Este es el barrio chino, this is the Chinatown. This is the Chinatown, este es el barrio chino, la calle Bowery. Este es el barrio chino. Este es el Chinatown. Este es el barrio chino, this is the Chinatown. Este es el barrio chino, New York City. Este es el barrio chino. Este es el barrio chino. Este es el barrio chino, New York, Chinatown to Boston, Massachusetts. Están los buses que van para Boston. Boston, Massachusetts. Los que van para Boston. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Popeye! ¡El Popeye! ¡El Popeye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!